Yo espero que las leyes cambien, porque si no cambian, ustedes tendrán que trabajar todos los días de su vida para mantenerse. Ya no hay jubilaciones, y menos para ustedes. Todos aquellos que entraron a laborar después de 1997, se acabaron las jubilaciones. Así que, o ahorras o te mueres de hambre. Así de sencillo. Entonces tiene que haber entre nosotros una cultura de ahorro, porque no hay, es más, me atrevo a decir que hasta los papás me choca, y lo voy a decir, que están llegando su quincena y están comprando su caguama. En lugar de la caguama, que echen al cochinito una parte y que lo lleven a ahorrar.